Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es un videoblog especial, ya sabes, de estos family vlogs que te vamos armando, donde te platicamos algunas cosas que vamos viviendo. Obviamente queremos compartirte nuestras experiencias y por eso le estás dando play a este video, porque ya viste el título y ya sabes de qué va, pero antes saludo a mi esposa. ¿Cómo estás, mi esposa? Hola, esposo, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, ¿te puedo peinar? No, me gustan mis cejas. No, no, déjame te las corte. Siempre me quiere cortar las cejas, ¿verdad? Me da que eso no es de macho pencho peludo. No, yo te las quiero cortar, más no de pilar. Bueno, el punto es que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eira, Danae? Hoy vamos a hablar de un viaje padrísimo, padrísimo. La verdad es que no estaba planeado, pero salió muy bien, ¿no? Salió muy bien, específicamente hoy les tenemos nuestra experiencia en uno de los parques más famosos de por allá, por la Riviera Maya, llamado Explore. Vamos en Explore, ¿listo? Estoy en, ¿cómo se llamaba? Explore. Estoy en Explore. ¿Estás listo para la diversión? Sí. ¡Let's go! Hoy nos va a tocar estar mucho con Dan, para cosas de su edad, ¿verdad? Ajá. Mientras que Luca se está preparando para... Dan, mira cómo estoy. ¿Ves cómo me ponen esto, Dan? Igual que Dana. Dan y yo vamos a grabar a la familia cómo se lanza. Yo creo que hay personas que lo dan como muy por entendido. Para unos es como una obviedad, pero para otros, como yo, no es tan obvio porque nos tuvimos que ir enterando. Van a ver una cabecita, o pasar una y otra vez porque aquí está Dan con nosotros. Pero, a ver, Grupo Xcaret hizo una serie de parques temáticos que usaron la misma naturaleza que existía y adaptaron una serie de condiciones para que la gente fuera y disfrutara actividades que tienen que ver con la naturaleza y con lo físico. Dentro de tantos parques que existe en este gran concepto de Xcaret, existe uno que se llama Explore. Exacto. Explore es como un Disneylandia, pero de aventuras naturales. Sí. ¿No? Desde que llegas, o sea, llegamos a hacer el check-in y pareciera que estabas en Disney porque hay un friego de extranjeros. Yo creo que el 80% son de otras partes que no sean México. Sí. Y entonces, ves puro güero, escuchas hablar puro inglés y ves la organización muy parecida a los parques de Disney. Es que sí, es muy parecido. Tanto que te llegas a confundir un poco porque cuando ves, de verdad que está cañón. O sea, nosotros yendo a los parques y creo que es un poco también cortar con esa tradición, ¿no? De querernos salir de México para conocer lugares fregones. Y parques así como Disney, no. Estos parques están impresionantes porque son totalmente reales, ¿no? No le pide nada a nadie. Yo creo que conozco más parques que tú en Estados Unidos. Seguro. Porque me han invitado como aperturas y demás. Y sí, lo veíamos. La gran diferencia entre, y lo platicamos, es uno de los puntos claves, la gran diferencia entre Explore y otro parque de Disney, en Magic Kingdom, o todo esto que tienen de Avatar, que está impresionante, que han construido unos mundos muy cañones. La gran diferencia es que eso es parte y producto de la imaginación de los Imagineers, pero aquí en México, pues todo es real, no es imaginación de nadie. Exactamente. Hay una cueva subterránea con estalactitas y estalagmitas que nos decía la guía que mucha gente le pregunta ¿cuánto tiempo se tardaron en construir esto? Ella decía, seguramente miles y millones de años, porque pues, o sea, esto es natural, pero la gente, como acostumbrado, ¿no? Acostumbrado a que todo es así prefabricado, hasta uno se saca de onda. O sea, no das crédito a la belleza, a la belleza del lugar. Oye, hay muchas actividades, hay muchas actividades por hacer, tú hiciste unas, yo hice otras, porque el tema es que íbamos con Dan, Dan tiene cuatro años, recién cumplidos, y no pasaba a ninguna actividad. Lo midieron, me preguntaron, yo bien responsable, ¿no? ¿Cuánto mide tu hijo? ¿Quién sabe? El punto es que ya descubrí que no mide ni un metro, porque lo ponen y así el chaparrito, le faltaba todavía un cachote así. Y los arnets, una de las cosas principales del lugar, son las tirolesas. Y entonces el arnés, le queda muy grande a Dan, y por eso no podía subirse. Y entonces lo dejaron como un ladito, y tuvo que hacer, nos tuvimos que dividir en dos. Una parte del día, yo me quedé con Dan, y tú te fuiste con los demás, y otra parte, nos intercambiamos al enano, y ya pudimos disfrutar. ¿Qué cabe señalar? Si tú tienes un niño de cuatro años, y te estás preocupando de que no va a pasar, depende de qué tan grande sea el niño. Puede ser que tenga cuatro años, y sea un toro té, el punto es que le quepan los arneses, o sea, ese es el punto, y si es como valiente, pues no tienes un problema. Porque si subimos la primera columna de... ¿Qué fue lo primero que hicimos? Eso, la primera columna de las tirolesas. Ah, ok. Vamos a subirnos, y ahí sí nos subimos todos, Dan y yo nada más para ver, y ahí comenzó la aventura, porque en orden de prioridades, creo que esa es la más importante, las tirolesas, en este lugar. Sí, porque son siete tirolesas, que van cambiando la altura, que va de la menos, de la chiquita a la grande. ¡Gracias! Entonces, están de verdad impresionantes, de hecho, la última tirolesa, es la tirolesa más grande, de la Riviera Maya. Sí, y haces una buena pierna, ¿no? Porque además, pues obviamente no hay elevador, no hay otra forma, de subir, más que caminando. Sí. Eso se lo aventaron ustedes solitos. Sí, él nos dejó en la primera subida, que fue la primera tirolesa, ahí agarramos tirolesa, yo primero, después se aventó, después, Luca, la primera tirolesa, yo soy muy gritona, entonces, entonces, pues grité mucho, pero es una adrenalina, padricisísima, los niños, se lo mega disfrutaron, al llegar a la última tirolesa, me parece que era 40 metros, está padricisísimo, y sabes que está padre también, que te cuidan muchísimo, hay muchísima seguridad, mucha seguridad. Sí. Entonces, no, aunque yo les rogué para que dejaran pasar a Adán, fue seguridad, no, por su seguridad. Y han estado, ahorita han estado saliendo imágenes, de lo que vivimos ese día, y bueno, le vamos complementando, lo que nosotros platicamos, mientras tanto, mientras ellos están, las tirolesas, el pequeño Dan y yo, nos fuimos a, la zona de niños, una zona de niños, que, la neta, estaba abandonada, porque la neta, es que Explore, es un parque, muy para adolescentes y adultos, y entonces, cuando me explican, más o menos, los parques, cómo son, después de darme la explicación total, me decían, me recomendaban otro tipo de parque, para el niño, para el chiquito, pero nada más era uno, y por el pequeño, iban a tener que sacrificar la diversión, los demás, y entonces decidimos que, pues, nos fuéramos a ese parque, en que, aunque tuviéramos uno de nosotros, quedarnos de chaperón con el pequeño, pero los demás, se le iban a pasar bomba, entonces llegamos, y no hay niños, prácticamente, no hay niños, vimos bien poquitos niños, y en esa zona de niños, es una zona chiquita, pero hay como unos laberintos, y este enano, o sea, están las cosas para su edad, para su altura, entonces estaba vuelto loco, y estaba muy divertido, llegamos a la zona de niños, ¡Vamos! ¡Pues quiero irme a la laberinta! ¡Va! Esa es por allá la entrada, viviendo la aventura, men, cuidado, aquí tienes que agacharte pequeño, venga, tú puedes, ¡Vamos! 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 que te parece esto no no es por abajo porque puedes escalar mira ya viste hacia la izquierda puedes ir hacia arriba por abajo comienzas ok venga dan venga dan tú puedes ahora chica esto tienes que pisar las cuerdas con mucho cuidado tomarte si te vas agarrando de aquí con las manos y los pies deben de pisar la cuerda si no pisas la cuerda puedes perder el equilibrio no sigue así venga venga tú puedes pisa las cuerdas las cuerdas las cuerdas son más divertidas yo te sostengo yo te sostengo mira te dije que eras más divertidas buenos poderes la neta es que yo me la pasé muy bien con él porque como papá te la pasas bien viendo a tus hijos sonreír viendo a tus hijos que están viviendo la aventura de su vida aunque es súper súper fresa y súper chiquito este lugar donde no nos han invitado es al hotel xcaret que dicen que está muy perro vamos pronto ojalá nos inviten pronto pero hago la aclaración porque como parte del paquete que tú pagas en xcaret te incluyen se llama o phone inclusive o sea todo está incluido la comida obviamente en el hotel como estos hoteles son inclusive pero también en los parques las entradas a los parques y las comidas en los parques entonces a lo mejor la gente se estará preguntando justo eso vamos a vamos vamos a decirles cuánto cuesta la entrada no te vayas porque te vamos a decir cuánto cuesta la entrada los horarios entrar para niños entrar para adultos hay algunos descuentos te vamos a decir toda esa información cuando tú quieres hidratarte comer algo echarte un café un jugo un agua está la zona de snacks que está justo al lado de la zona de niños pero muy ad hoc con la con el lugar están juguitos naturales que hay de diferentes tipos como de cuatro tipos diferentes pero deliciosos o sea de verdad naturales de verdad de verdad naturales que eso no lo encuentras en cualquier lado y galletitas de avena o sea todo como muy natural muy muy saludable muy sano también hay refrescos no si así alguien quiere echarse un refresco o un café frescos había así claro o un café hay café hay galletitas y eso lo incluye ilimitado y si nos vamos si nos seguimos como por el lado de la comida también la parte de la comida o sea el como buffet es un buffet ahorita actualmente le están llamando buffet asistido porque están las barras de buffet pero con este rollo del cob y todo es como tomar su sana distancia y te sirven ellos tú le dices oye tal cosa ya hay como alguien para asistirte y servirte que está la comida como de muy buena calidad muy limpio hay meseros que te llevan las bebidas a tu mesa las mesas muy cuidadas con medidas de higiene muy muy padres que me imagino que les están pidiendo ya saben como que la división de las mesas con el acrílico entonces la comida es buena la comida es muy variada y también es ilimitada y también es buffet otra de las actividades fue una caverna una caverna con balsas y tenías que remar con las manos te dan como unas unos remos pero como las de natación como se llaman las paletas exacto como paletas un poco frágiles siento yo sentía que estaba un poco así como en medio en debles como no tan poderosos porque si te costaba trabajo nadar no se te lo ponen así como para que se fue a tu mano de rana estarla esas como unas estaban raros no no estaban no están tan prácticas y te podía subir en una balsa individual o en una balsa doble y este y así es como el camino largo o el camino corto si mi compañero y yo nos dimos muchas bolas y chocamos todo el tiempo no avanzábamos lucas éramos éramos muy malos así que no estamos todo el tiempo estacionando como pegándonos y demás y está linda o sea te metes en la cueva está hermoso pero como que te enfocas mucho más en avanzar que en disfrutar sabes que eso no sé si te diste cuenta de qué profundidad era el río de repente hay una parte donde vi que se atoraban con unas balsas y uno de él está caminando con el agua aquí o sea cuánto será metro y medio máximo ya no está cero profundo no y ya después hay otro recorrido donde otra vez me tuve que quedar yo con dan para jugar un ratito y no nos pusimos a nadar en una de las cosas luca dana se fueron a un río subterráneo ahí no puede entrar dan pero tenemos una fosa de agua para nosotros solos y de qué se trata eso era como más para para más grande sí fue pues explorar una de las cavernas subterráneas fue hermoso la verdad es que impresionante este tema de caminar en la caverna explorarla fue fue padrísimo con estalactitas estalagmitas y todo lo que vas encontrando es un recorrido largo no es todo en agua más bien porque nos pusimos el chaleco y todo es en agua y es un recorrido largo y la guía nos decía que nos esperaba más o menos como en media hora del otro lado nosotros nos tardamos más porque de verdad que sí sí lo fuimos disfrutando muchísimo porque nos podíamos meter como a cuartitos pero obviamente de cavernas no entonces nos podemos meter como esos cuartos al libre total no no hay alguien que los vaya carrera no los vaya guiando no 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 es libre y nos metíamos como las cuartitos y yo les decía a los niños que nos quedamos ahí como en silencio para sentir la energía de ese lugar y agarrar muy bien la onda yo pensé que iban a decir algo de flojera pero no les gustó muchísimo tanto que encontraban otro 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 recoveco más y me volvían a decir oye vamos a hacerlo otra vez y así nos íbamos y disfrutando hay lugar es como disney no que le tocas para que te tomen la foto y demás eso está padre o sea en dado caso que no trajeras cámara si puedes traer cámara en la mano porque hay muchas personas que se compran este estos este cases para guardar herméticamente el celular vale la pena o sea si puedes tenerlo yo no lo compré sí y vale la pena pero si no de todos modos con tu brazalete lo escaneas y hay varios puntos a lo largo de todo el recorrido donde te toman la foto yo la neta no les tenía fe pero las fotos están muy bien muy buenas sale un flash chingón una resolución bastante decente no sé como si es automático y es prácticamente como si un fotógrafo te lo hubiera tomado no es así es un robot y para rematar nos fuimos a lo más extremo ahí ya se quedó dama con el pequeño y obviamente quién tiene que manejar esas esos autos anfibios un servidor entonces los diezmos nos lo habían prometido mucho nos lo habían antojado mucho son los autos anfibios obviamente este tipo de experiencias ya la han escuchado en otros canales y demás billetes la estoy diciendo desde una perspectiva de pareja de una perspectiva de familia yo me subía a este carrito anfibio con con un adulto y con dos niños y entonces íbamos en fría y está padrísimo son unos go karts pero en lugar de que vayas por una pista prediseñada pavimentada además no vas por la piedra vas por él por una parte como de río vas entre cavernas de repente vas a entrar a una cueva y sientes que no vas a caber dices o sea si le calcularon bien sí pero o sea pasas así como con calzador te tienes que embarrar mantequilla también luca me pidió manejar no te dejan manejar tienes que tener 16 años o sea tienes que tener permiso de manejo o ser mayor de edad para poder manejar estos carritos porque no son no son carritos de no son pro son carros carros anfibios entonces va se enfriega y este y si se por uno de los niños se puso medio nervioso de la velocidad porque además pues es un carro torno todo terreno que sientes todo sientes el aire sientes el agua sientes el bache sientes la derrapada etcétera etcétera obviamente está muy cuidado también y te encuentras cada ciertos metros a huellas ahí como que preguntándote todo bien todo bien este y van como vigilando el tráfico que nadie vaya a hacer una tontería que nadie vaya a chocar digo son cosas según yo muy obvias oye eso que acabas de decir está bien padre que en todos los recorridos hay mucha gente que está supervisando y que justo están preguntando estás bien todo bien y yo cuando llegué en la primera tirolesa que llegué pegando un grito me dijeron estás bien si todo bien nada más es que yo tenía esta mano lastimada y le dije que el jalón lo me había dolido la mano porque ya la tenía lastimada y entonces me dijeron podemos revisarte y o sea como demasiado cuidadosos demasiado cuidadosos y al final ya nada más para rematar nos aventamos yo en la única tirolesa la única tirolesa que hice fue la de las hamacas que estuvo bien divertida tú no la hiciste no me la pasé muy bien y yo nada más me aventó una vez y está padre porque esa tirolesa sí o sí concluye en el agua entonces vas así de repente como si fuera como un splash no entonces más pasa este con velocidad y en algún momento también depende de qué tan grandes santos nalgas o qué tan pequeño seas este llegas y tienes más o menos este metros de agua y entonces caes y y se hace ahí como el splash y esto está padrísimo ese fue nuestra experiencia en ese día que cerraban eso eso está curioso cerraron las 5 de la tarde 6 de la tarde o algo así el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde a 5 y hay ciertos momentos en que los que lo ya no te dejan pasar porque obviamente se hicieran a las 5 y tú llegaste a las 3 bueno no vas a alcanzar a hacer nada además nos estaban diciendo que están trabajando con menor capacidad entonces toda la gente llega temprano porque justo no importa puedes llegar a las 10 de la mañana y si el parque está en su capacidad permitida entonces ya no te van a dejar entrar está localizado en playa del carmen cuánto cuesta entrar en ese parque 2500 los adultos 1300 los niños y yo creo que 100% lo vale está incluido también como los arneses los chalecos salvavidas todo el equipo que tienes que llevar lleva una rash guard si es que no te quieres quemar porque hay gente que va en bikini y no hay ningún problema pero además yo siento que es importante para que no te vayan a lastimar los chalecos los arneses y demás también y para todo o sea yo yo lo uso y nace un paro no nada más para la parte de la quemada sino también para la parte del frío o sea si te hace un paro tener esa o sea tiene un material especial para tú tú a ti te vale madre es el frío en el agua depende si eres frío lento como yo si te hace un paro la meta o sea yo de repente veía que les daba frío a los demás y yo estaba todo dar y yo soy bien frío lento porque porque traía una completa un shortcito aunque puedes entrar como te decía en bikini importante yo sí recomiendo la gorra bloqueador solar súper súper importante lo del celular yo creo que sí lo recomiendo cañón el case del celular para que no se le meta el agua y puedas tomar todas las fotos que quieras porque yo se me quedé con ganas de tomar fotos en la caverna hay muchos celulares que son resistentes al agua nosotros como somos bien experimentadores les decimos que ningún celular es 100% contra agua si le cae agua si le salpica agua no le va a pasar nada si lo sumerges al agua por cierto tiempo no les estoy diciendo ni siquiera cierta profundidad por cierto tiempo puede tener consecuencias alguna vez un celular en acapulco en la alberca de la casa donde estamos quedando lo metíamos para tomar unas fotos en familia así este como acuáticas y aguantó no lo que le pasó fue que no se escucha una de las bocinas le puede pasar todo tipo de cosas al mío lo que le pasó es que no se escucha una de las bocinas entonces no te arriesgues yo por lo menos no me voy yo también lo hice y se me descompuso totalmente no volvió a aprender y hay lockers y puedes guardar todo lo que quieras en un lo que te dan después te dan una pulsera específica especial para para que la puedas tener todo el recorrido con la llavecita que puedes guardar está buenísimo ese concepto porque es un brazalete que es como un velcro entonces con un brazalete así hermético totalmente y adentro del velcro tiene es grueso entonces tiene como una bolsita una bolsita si abres tú lo que pues hasta ahí nuestra experiencia en explor espero que les haya gustado hay muchos parques la neta no conocemos muchos fue una de las claves para disfrutarlo tanto que no nos esperábamos mucho y salimos encantados mi favorito no amé lo amé lo amé lo amé lo amé pues bueno muchachos ahí lo tienen espero que les haya gustado este vídeo que se hayan entretenido y díganme si tú ya fuiste explore dinos si coincides con lo que estamos diciendo si nos faltó algo si te gustó si no te gustó todo se vale abajo en la cajita de comentarios te leemos hacemos la conversación y próximamente te presentaremos algunas de las otras experiencias hemos vivido con mucho gusto y con mucha sinceridad que para eso lo hacemos oye y si no ha sido ponlo de verdad en tu lista de lugares a los que tienes que ir ya están peinados para atrás yo soy alex montiel yo soy dana martínez más de noche y nos vemos en el cine